hola qué tal manager cómo estáis murcianadas varias podríamos decir en el mundo del deporte con murcianos ilustres que han triunfado por todo lo alto como alejandro valverde en ciclismo josé antonio camacho en fútbol ahora y los años que le quedan seguro a carlitos alcaraz en el mundo del tenis y en el mundo fantasy pues también porque el campeón del año pasado es murciano cherry 01 y continuar esta temporada pues todo apunta a que sí porque el líder destacado gran favorito para proclamarse el séptimo campeón de la liga fantasy marca jose carrasco y su carrasco neta también es de murcia en los días previos manager a este final fantasy a esta gran batalla final por el trono de la liga fantasy marca hemos querido recordar con cherry el campeón de la temporada pasada como vivió él esa última jornada tan emocionante y como recuerda un día inolvidable un sueño cumplido con su presencia en la gala de premios marca os dejo con el cherry 01 que el domingo a eso de las 11 de la noche cederá el testigo al séptimo campeón entre murcianos puedan dar el juego soy javier lópez campuzano conocido en la comunidad fantasy como cherry soy el actual campeón y rey fantasy del año pasado bueno llega la última jornada y pues nada me gustaría poder hacer un pequeño recordatorio de cómo de cómo fue mi última jornada el año pasado a diferente de este año es que el año pasado estuvo muchísimo 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 más igual estuve yo creo recordar 20 y tantas jornadas como primero pero siempre de niña 4 5 6 pegado a mí no me podía descuidar un momento pero ya te digo con 20 y tantas jornadas primero 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 había alguna jornada que sábado los perdía y domingo los ruedas se imaginaron imaginaros los nervios y como terminó menos daño me dio a mí el fantasía y en fin me acuerdo que la última jornada era una jornada donde habían partido viernes sábado y domingo yo llegué y me acuerdo que el viernes me esperé hasta altísima hora para cerrar el equipo por lo que estaba pendiente de haberse alguna baja alguna noticia algún comentario de alguien de algo muy pendiente de todo y bueno llegó el viernes a las nueve cerré mi equipo se viene por la jornada de liga bueno pues todo el viernes viendo un partido viendo un partido de fútbol pero con el móvil pendiente de quien marcaba a quien nos marcaban pendiente de que si el que iba segundo ya llevaba fulanico que si carrasco que iba tercero llevaba al otro que si uno quinta así 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 toda la noche termina la jornada menos ranking joder si yo primero nada llega sábado el igual empieza la jornada de liga y ya ves madre mía la cada vez la cosa con más tensión cada vez termina la jornada de liga voy consulta el ranking dijo joder el que iba segundo y ya se había puesto por encima de él así que es verdad que ellos allá ya carrasco le habían jugado más jugadores que a mí y bueno llega el domingo y por lo mismo llega el domingo y ahí pendiente de los resultados que no marcaba quien marcaba una locura un domingo de infarto que no se lo desea a nadie pero la sorpresa fue eso que yo el viernes el domingo remonte y me coroné como el nuevo campeón de la verdad es que mi infarto y nada y ahora pues y aconsejar o no sé aconsejar un poco sobre sobre la situación de carrasco y bóveda y bueno que le aconsejaría a ellos que estén muy pendientes de las ponitillas que llevan cada uno y carrasco creo que parte con 37 puntos creo de diferente con respecto a a poveda entonces a carrasco carrasco tiene un niño bastante bien carrasco y yo a carrasco le diría así no sé ponte el traje del cholo y amarrar los puntos y el fantasía no se te escapa la situación la situación de poveda es bastante más diferente poveda tiene que arreglar a tope tiene que jugársela a tope yo a carrasco a poveda le diría pues no sé que se compra el traje del real madrid y que soñara alguna de las remontadas esas históricas que deben cuando le sale carrasco tiene que arreglar a carrasco perdón poveda tiene que arreglar a tope porque por ejemplo es que es lo que pasa que en el fantasy hay mucha diferencia entre ser primero y ser segundo el primero va a la gala a la gala a la gala de los primer marc el segundo no y la gala es una pasada eso lo puedo asegurar que eso es alucinante el siguiente trofeo uno que me encanta Felipe pero porque soy muy freaky de eso el premio Liga Fantasy Marca del año 21-22 que entregamos creo que no tiene vídeo el señor Francisco Javier López Campuzano porque a Campuzano tienes que entregarle ese premio de la Liga Fantasy Marca hay que saber mucho de fútbol para ganarlo o no? un poquillo si pues ya quien me iba a decir a mi que iba a estar aquí yo pues fíjate y con esta gente que hay aquí como nos gusta jugar a ser director deportivo sin entrenadores gracias muchísimas gracias gracias Nikita y enhorabuena enhorabuena a los dos estoy por ahí y nada desearles mucha suerte a los dos que gané el mejor y nada no puedo decir otra cosa y aprovechando el momento pues quisiera agradecer a la Liga Fantasy Marca por este año tan espectacular tan inolvidable que me ha reído y nada un saludo familia y... chao y... 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 y...